¡Hola, hola, hola a todos los niños y niñas estudiantes de Prequimber y Kinder del Instituto Claret! ¡Nuestro Instituto Claret! Quiero darle la bienvenida a todos los niños que se están integrando a nuestra comunidad educativa. ¡Me presento! Mi nombre es María Elena Poblete, soy profesora de Educación Física y junto al profesor Camilo Aria estaremos a cargo de esta asignatura, Psicomotricidad. El objetivo de esta cápsula es reconocer y ejercitar nuestra lateralidad. ¿Se acuerdan que con el tío Camilo estuvieron trabajando la lateralidad? ¿Cuál es nuestra derecha? A ver, si me doy cuenta, ¿cuál es mi derecha? ¡Esta! ¡Muy bien! ¡Sí! Y la trabajaremos a través de unos divertidos juegos que también nos van a ayudar a mejorar nuestras habilidades motrices finas. ¿Qué serán las habilidades motrices finas? Son habilidades en las cuales hacemos movimientos muy pequeños y con mucho cuidado. ¿Serán capaces de hacerlo? ¡Sí! ¡Yo creo que sí! Así que ahora les voy a presentar los materiales con los que vamos a trabajar y luego prepararemos nuestro cuerpo a través de un recalentamiento porque tenemos que preparar nuestro cuerpo, ¿cierto? Para el ejercicio. Y después de eso les mostraré cuáles son los ejercicios de esta semana. ¿Vamos? Materiales. Utilizaremos legos u otros objetos pequeños para delimitar una pista o camino. 2 cucharas, 2 cucharas, 2 cajas o recipientes y papeles que ya estén usados para crear pelotitas pequeñas. De esta manera reciclaremos. A continuación les muestro cómo formar la pelota de papel. Se amuña el papel, se aprieta formando la pelotita y luego se envuelve con cinta adhesiva. De esta manera queda firme, apretadita y no se desarma. Necesitaremos 3 pelotitas. Comenzamos con el calentamiento. Vamos a dar 3 vueltas por nuestras calas o los pasos que tengamos con hacer el ejercicio. Ya. Ahora movemos las articulaciones de las manos. Entonces comenzamos con las muñecas y luego con los dedos de las manitos. Abriendo y cerrando los deditos. Es decir, apuño la mano y extiendo. Apuño y extiendo. Y por último, entrelazamos los deditos y giramos para el hombro. Atiramos los dedos. Atiramos los dedos. 10 segundos. Y terminamos con el hombro. Vamos a los desafíos. Primero, utilizando los juegos, vamos a formar nuestra vista. Cada una puede crear su vista de acuerdo al espacio y a su imaginación. Muy bien. Utilizando nuestras pelotitas de papel, vamos a trasladarlas por dentro del camino, utilizando nuestra mano izquierda. Recuerden que la mano izquierda es la que tiene el hombro rojo. Es importante que el tío Camilo les pidió que se pusiera una masita. ¿Es la mano izquierda? Bueno, vamos a comenzar con esta mano. Desde el inicio al final. Pondremos una cajita que será la media. Bien. Entonces, cuando lleguemos, pondremos nuestra pelotita dentro de la cajita. Comencemos. Lo haremos solo utilizando los dedos. Lo haremos solo utilizando los dedos. Ahora, lo haremos con la mano derecha. Solo utilizando los dedos. La mano derecha. Recuerden que son movimientos muy pequeños. De lo contrario, nuestra pelotita saldrá del camino. Este desafío consiste en trasladar la pelota con el pie derecho. Y es una tuya. Y también hay gente que se los hay en cada pie. Lo haré mucho más. Y eso es lo que nos han estudiado. Y es otro que nos han estudiado. Lo haré mucho más. Lear mucho más. Y es un gran tipo de pieller. De lo que se puede hacer. ¡Y es muy bueno, no te puedo creer. ¡Y yo mismo tengo. Una cosa extraña. En esta pieza. Lo que te puedo dar, lo que te puedo dar. Y eso es lo que te paso. De lo que te puedo dar, También puedes hacer el ejercicio con el pie izquierdo. El desafío de las cucharas consiste en lavar las pelotitas por dentro del caminito utilizando dos cucharas. Espero que disfruten con esta actividad, con estos desafíos que son muy entretenidos y recuerden, no importa cuánto te amores, no importa si te equivocas, tienes que seguir intentándolo hasta llegar a la meta. ¡Nos vemos en la próxima cápsula! Reflexión de los ejercicios ¿Con qué mano se te hizo más fácil hacer el ejercicio? ¿Con la mano derecha o con la mano izquierda? ¿Qué desafío te gustó más? Comenta en esta pregunta o en tu familia.